¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo se puede analizar este paso de la droga por Bolivia? ¿Se está produciendo droga en Bolivia? Bolivia ha pasado de ser un corredor para la distribución de droga a ser el productor. Bienvenido, diputado. ¿Cómo analizamos la situación? Hola, buenos días. Siento un placer conversar con usted. A ver, lo primero yo creo que decir de que en Bolivia hay poco trabajo contra el narcotráfico o hay un poco trabajo de lucha contra el narcotráfico, creo que es bastante generoso. Yo creo que en Bolivia no hay lucha contra el narcotráfico. Y lo que es peor aún, hay una colaboración y encubrimiento directo del gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque no existe otra forma de ver, no existe otra forma de ver con todas las evidencias que nos está dejando el gobierno hoy por hoy. ¿A qué evidencias me refiero? He denunciado la avioneta que fue agarrada con droga en Paraguay. Era una avioneta que había sido incautada en nuestro país por narcotráfico en el año 2015. Y que nuevamente esté operando, imagínese, era una avioneta incautada en el 2015, que tuvo un accidente en el 2017, registrado por la DGAC, y en el 2022 vuelve a ser encontrada con droga en Paraguay. Eso es lo que nos denuestra. Absoluta publicidad y encubrimiento del gobierno hacia quienes operan de esta manera con el narcotráfico. Segundo elemento, he denunciado también la clonación y repintado de matrícula de las avionetas por parte de la política boliviana. Tenemos que analizar todo desde un panorama amplio y con las ideas claras. El encargado del grupo de aviación policial en Santa Cruz es un oficial del TRAN, del TRAN Viñera. Él es el que está encargado de resguardar los hangares donde están las avionetas incautadas al narcotráfico. Resulta que esta persona tiene antecedentes por narcotráfico, tiene antecedentes por volteo de droga, tiene antecedentes por secuestro, tiene antecedentes por asesinato, tiene antecedentes por falsedad ideológica y material, y es el encargado de cautelar las aeronaves incautadas al narcotráfico, imagínese. Entonces, ahí encontramos otra irregularidad. Y ahora ya, para completar el circuito, resulta que la policía de manera irregular le quita atribuciones a la Fuerza Aérea. ¿Para qué? Para operar ellos las aeronaves y llevar únicamente ellos los operativos en la lucha contra las drogas. Entonces, ¿qué es lo que nos muestran todo esto? Nos muestra absoluta complicidad de la policía en el hecho de narcotráfico. Así de claro. Ahora, ya analizando si Bolivia es un corredor, ha dejado de ser solamente un país de tránsito de las drogas, o es un productor, creo que es evidente. Y el mismo gobierno tiene la respuesta. Cada dos semanas, cuando mucho, o cada semana, se encuentran megalaboratorios. Se encontró megalaboratorios con la capacidad de producir no sé cuántos kilos de cocaína en el Chapare. Se encuentran megalaboratorios en Chiborese. Todo el tiempo están encontrándome megalaboratorios. ¿Eso qué nos demuestra? De que somos un país productor de drogas. Pero aquí lo paradójico, aquí lo paradójico, es que se encuentran megalaboratorios y todos están deshabitados. Nunca encuentran una persona, o si encuentran a alguien responsable, que es el sereno, el que dormía, la cocinería, personas que no tienen absoluta responsabilidad, probablemente más allá de una complicidad en el envío de drogas a la extranjera. Porque ¿qué nos muestra eso nuevamente? La permisividad, la complicidad con la que opera el gobierno en colaboración con el narcotráfico. Sin duda alguna, esto no es algo que venga desde ahora o desde recién. Esto pasó en el gobierno de Evo Morales. Y yo particularmente creo que el narcoestado se consolidó, asentó sus bases en el gobierno de Evo Morales. Ya que el ministro Romero presenta una carta, que un diputado del MAS presenta otra carta, eso refleja las pugnas internas. Pero estas pugnas internas, ¿a qué se deben? No es una pugna interna únicamente del poder por el poder. Estas pugnas internas nos demuestran la impedición que tiene cada uno de los bandos de controlar no solamente el poder, sino de controlar el narcotráfico como actividad. Le ha incitado la actividad del narcotráfico, el control del narcotráfico a un bando y ahora no tiene el otro. Entonces estas pugnas internas reflejan la necesidad que tiene cada uno de los bandos de controlar el narcotráfico en el país. Ahora diputado, ¿y la justicia, el ministerio público, qué papel está jugando? Porque usted presenta denuncias, sale la policía y dice, no, es mentira. O sea, denuncia otra cosa, sale la empresa boliviana de aviación y dice, no, no pertenecían a nuestro staff. Y nadie investiga nada, diputado. Las cosas siguen ahí y con una declaración parecería que han solucionado el tema. La fiscalía, como parte del aparato estatal y como brazo operativo del gobierno, deja todas las denuncias dormidas. Me he presentado más de cinco denuncias y todas me las han respetado. Y supuestamente porque no hay elementos de prueba. Cuando yo he presentado fotografía, he presentado documentos de la Contraloría, he presentado videos, pero no hay elementos de prueba. Entonces, la fiscalía, como parte del aparato estatal, es cómplice dentro de este rol. Hemos hecho las peticiones también en la vía legislativa, peticiones de informes, escritos, orales. Hemos enviado carta al ministro de gobierno solicitándole la destitución de los funcionarios con antecedentes, adjuntando copias de los antecedentes, pero no pasa nada. Resulta que sale el comandante nacional de la policía, sale el comandante nacional de la policía y dice que este diputado le miente al país, que son tergiversaciones. Obviamente yo le respondo y le digo, no son tergiversaciones y aquí están las pruebas. Adjuntó nuevas pruebas de todo lo que él decía que era mentira. Le demuestro con fotografías, con todo. La fiscalía anuncia una investigación, pero la investigación queda parada. La investigación no se mueve absolutamente en mi lado. Entonces, lastimosamente tenemos un... No voy a hablar de la policía como institución, porque la policía como institución es una cosa y los malos policías son otra. Tenemos policías, malos policías vinculados a estos irregulares de narcotráfico, por un lado. Y por otro lado, tenemos un ministerio público que solamente funciona de manera eficaz y eficiente cuando se trata de perseguir a quienes piensan de manera distinta movimientos sociales. De esta manera, nosotros, el único recurso que tenemos en nuestras manos es el criterio de la gente. No vamos a tener justicia porque tenemos un órgano judicial tocado por el gobierno, pero para nosotros el mejor juez, el mejor fiscal, el mejor investigador y el mejor juzgador es el ciudadano. Que la gente y el ciudadano se den cuenta de lo que está haciendo el gobierno. Que la gente y el ciudadano se den cuenta de qué imagen le está vendiendo el país a la comunidad internacional. Cuando yo llegué adelante a actividades de coordinación con un miembro del órgano legislativo de Paraguay, lo primero que me dicen mis colegas paraguarios me dicen, ustedes lo que tienen es un narco estado. Obviamente yo le pregunto qué elementos tienen ellos para hacer semejante afirmación. Y me dicen, no hay dónde perderse. Tienen aeronaves incautadas que siguen volando y operando con drogas. Tienen funcionarios de la aerolínea estatal volando y trabajando con avionetas vinculadas al narcotráfico. Tienen policías que están encubriendo a este tipo y están incluso clonando matrículas para aeronaves. Y lo que es peor ahora, tienen una fiscalía que no investiga absolutamente ningún tipo de delito de narcotráfico. ¿Qué puede ser eso si no es un narco estado? Es como tener un camello tratado con una sábana. Probablemente no lo veas el camello, pero por la forma que te da la sábana, te vas a dar cuenta de lo que es. Diputado, el hecho este que denuncia el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 1.2 toneladas de cocaína, amerita una investigación. ¿Se va a hacer algo desde la asamblea para pedir información a quien corresponde de cómo es que salió esta droga, esta cantidad de droga hacia el Brasil? Pero sin duda alguna que ameritaría una investigación. Y la fiscalía debería hacerlo de oficio. El gobierno debería hacerlo de oficio. No es la imagen únicamente del fiscal o del ministro a la que están en juego. Es la imagen de todos los bolivianos. Es la imagen del país. No puede ser que la comunidad internacional, que los países vecinos, nos vean a nosotros como uno de los principales productores de drogas de la región. Y sobre todo en esas cantidades, imagínese 1.2 toneladas de drogas que iban a ser enviadas a Europa. Ya no estamos hablando de pequeños narcotraficantes o de pequeñas organizaciones. Ya estamos hablando de organizaciones que tienen una estructura ya montada en nuestro país, en los países vecinos y también en Europa. Entonces, sin duda alguna que eso ameritaría una investigación de oficio de la fiscalía. No creemos que lo vayan a hacer. Creemos que va a quedar de nuevo en una noticia solamente. Pero eso no va a hacer que nos cansemos de investigar y que nos cansemos de denunciar como parlamentarios.